¿Cómo llegué a este tema de Derecho y Literatura? Y les puedo decir que llegué casi de manera casual y para los jóvenes que no me conocen y que están entrando aquí a esta sesión, les comento que yo he traducido textos jurídicos latinos y que mi asesor de toda la vida ha sido Jorge Adame en el aspecto jurídico. Y en mi clase de latín, que doy clase en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Letras Hispánicas, un semestre se me ocurrió dejarles a mis alumnos que leyeramos a Apuleyo y que leyeran Cupido y Psique. Pero mi intención era en latín y estudiar lengua, ¿verdad? Pero claro, leímos una traducción, la comentamos en clase la obra como obra literaria, y yo solita me empecé a dar cuenta que muchas, y si no todo el cuento de Cupido y Psique tiene connotaciones jurídicas. Entonces, yo empecé a trabajar una especie de artículo y más bien hacer una ponencia que Jorge Adame se ha de acordar, la presenté yo en un congreso de Derecho Romano en Morelia, y recuerdo perfectamente que estaba yo presentando la ponencia en la sesión, iniciándola, y estaban todos distraídos, sentándose en sus asientos, ¿verdad?, y preparando sus papeles y haciendo sus notas, buscando su lápiz o su pluma para empezar a hacer notas, cuando yo empecé mi ponencia y se las empecé a decir así. Había una vez un rey y una reina, y les dije en latín, que es una frase sencillísima, eran rex et reguina, lo que escribió Apuleyo. Entonces, me acuerdo perfectamente, yo espero que Jorge se acuerde, que todos estaban distraídos y empezaron, y voltearon a ver, me estoy diciendo, ¿y qué, de qué nos va a hablar esta maestra, verdad? Bueno, pues fue una experiencia tan bonita, tan grata, que la recuerdo con tanto cariño, que todos quedaron muy contentos, todos me felicitaron, y fue ahí cuando me dijo Jorge Adán, dice, pues te puedes seguir por ahí. O sea, pero fue una cosa que yo, pues me salió así, porque yo ya había estudiado lo de derecho, lo poquito que sé de derecho, porque no puedo presumir que sé mucho. En fin. Entonces, con esta anécdota, les puedo decir que la literatura y el derecho, ya son ideas y reflexiones mías, pueden caminar, y de hecho han caminado siempre conjuntamente. Poner frente a frente las dos disciplinas y ayudarnos de una y de otra, nos permite entender mejor la obra que nos interesa. El derecho se sirve de la lengua para expresar sus ideas y sus normas, pero la literatura es mágica, porque se abre a nuevos horizontes. Mi idea es que el derecho romano se refleja en la literatura. A través de la literatura he tratado de ver cómo se aplicaba el derecho en la vida cotidiana de Roma. A veces no me ha sido fácil, y por eso tengo que acudir a los juristas para que me vayan explicando ciertas situaciones que en la literatura se ven de manera cotidiana, podríamos decir, o reflejan la vida cotidiana. Con palabras de algunos especialistas, de lo que ya he leído sobre esto de derecho y literatura, les puedo decir, el derecho codifica la realidad en un sistema de límites y prohibiciones. La literatura, en cambio, libera las posibilidades del pensamiento y sacude identidades. Mientras que el derecho establece jerarquías y crea reglas, la literatura es infinita y explora un amplio espectro de posiciones. Estas son palabras de un estudioso de la literatura y el derecho que se llama François Post, que me ha gustado mucho leerlo. Y en cuanto a obras literarias que nos transmiten asuntos jurídicos, basta mencionar algunas. Antígona de Sófocles, el Mercader de Venecia de Chexte, el Proceso de Kafka, y ¿por qué no me voy a acomodar? La Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Para los que no me conocen, porque es mi hermano. Sí, bueno. Cuando conocí a Mariana Moranchel, un día que fuimos a visitarla, Jorge Adán y el doctor Horacio Heredia, que ya no está con nosotros, pero que sigue estando de alguna manera, la plática cayó sobre este tema. Mariana estaba organizando un ciclo de conferencias en la Facultad de Derecho y me invitó a participar como conferencista, como expositora. Y déjenme confesarles que ahí fue cuando descubrí que existe un movimiento que se llama Loa Literatura. Un movimiento que yo desconocía que existía y que, sin embargo, yo ya había hecho trabajos pues que podían encajar en este movimiento. ¿Verdad? Eso fue lo que a mí me pareció muy interesante. Así que esta temática es la que vamos a tratar en este seminario. Y no les hablo más de este movimiento porque es el tema de Manuel, del que nos va a hablar ahora. Así que les presentaré a Manuel, que es el expositor de esta sesión. Manuel de Jesús Jiménez Moreno es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Es candidato a doctor en estudios latinoamericanos. Está en espera de que le den fecha de examen, así que ya es casi doctor. Su tesis se titula Una lectura de poemas jurídicos del derecho, una lectura de poemas jurídicos, dos puntos, del derecho a la justicia en América Latina. No pude bajarla, Manuel, porque ya está la tesis en la plataforma de la facultad de tesis UNAM. La pude ver, curiosamente, en mi celular, pero no la pude bajar a mi computadora. No sé qué pasa con el sistema, que no me la permitió bajar. Pero se ve, por supuesto, muy interesante y es justamente el tema que nos tiene aquí reunidos. Así que Manuel tiene mucho que decirnos ahora. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es subdirector académico de la revista de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Asociación de Escritores de México. O sea que también escribes, Manuel. ¿Sí? Ok. Y es miembro de la Asociación de Retórica de México también. Propuso un curso con valor curricular en la Facultad de Derecho. Y si no mal recuerdo, está esperando que se lo acepten o si no que ya se lo aceptaron y está por empezar el próximo semestre. Ahí sí, no sé, ahorita él nos contará. ¿Sí? Con gusto. Es el autor del artículo que espero hayan recibido algunos, cuando menos traté de enviárselos a todos. Es el autor del artículo que se llama El Movimiento de Derecho y Literatura, Aproximaciones Históricas y Desarrollo Contextual. Y él, por lo que les acabo de leer, es especialista en el tema. En el tema este de Movimiento del Derecho y Literatura. Ahorita ya me perdí, Manuel, con el título de tu trabajo, pero ahorita tú nos lo dices, por favor. ¿Sí? Entonces le doy la palabra, Manuel, y les vuelvo a agradecer su presencia a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Marta Montemayor. Para mí es un placer estar aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Quiero agradecer mucho la invitación de usted, la confianza, y por supuesto también de nuestra amiga, la doctora Mariana Moranchel. El título de esta primera sesión, para que no quede nada sin atar, es Introducción Teórico-Metodológica al Movimiento Derecho y Literatura. Ese sería el título que nos corresponde. Y yo, pues, estoy muy feliz, realmente emocionado, no solamente por la confianza, por estar aquí en el Instituto. He sido un profesor de Derecho que se ha vinculado curiosamente más con el Instituto de Investigaciones Filológicas que con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con el doctor Rafael Mondragón, que fue quien me dirigió la tesis en Estudios Latinoamericanos y que es investigador en el Seminario de Herpenéutica. y también con el doctor Gerardo Ramírez Vidal, que ya tiene bastantes años de trabajar los temas de retórica jurídica y que este año justamente vamos a cumplir 10 años. Es la décima edición del Coloquio Retórica Hermenéutica y Argumentación Jurídicas en la Facultad de Derecho. Ahora lo estamos haciendo en el posgrado de la Facultad. Entonces yo he trabajado más con filológicas que con jurídicas. Y claro, también en jurídicas hay investigadores importantísimos como el doctor Adame, pero ha sido muy curioso que ha sido más con filológicas. Y realmente me llena también de mucha felicidad que los investigadores y la comunidad de filológicas se esté interesando ahora por estos temas y muy particularmente con el movimiento Derecho y Literatura. Para mí creo que es un área de oportunidad importantísima y qué bueno que estamos generando este tipo de eventos para realmente generar la interdisciplina, no solamente que quede en términos formales, sino también incluso de comunidad, que creo yo es lo más interesante y lo más importante en la academia, generar comunidad. bien, bueno, también, bueno, quiero agradecer mucho a algunos profesores de la Facultad de Derecho que están por aquí, el doctor Moade de Izárraga, gente de la comunidad de la Facultad de Derecho, que a fin de cuentas es mi casa. Entonces, una vez hecho estas salutaciones y estos agradecimientos, voy a compartirles pantalla porque les preparé algunas diapositivas para ir guiándonos. Ahí está. Bueno, pues este, esta es una, unas diapositivas que ya tenía yo preparadas, aunque desarrollé algunos ajustes para la sesión del día de hoy y sobre todo que creo yo lo importante es vincular Derecho y Literatura con la Antigüedad Clásica y justamente ustedes son estudiosos del griego antiguo, helenistas, entonces, de una u otra manera de lo que se trata es llevar este movimiento, el contexto del movimiento, la metodología y los conceptos hacia ese ámbito de aplicación particular que vendría a ser pues también todo un universo. Entonces, vemos también cómo se van interconectando las disciplinas y los saberes. Entonces, bueno, yo también coloqué este, esta imagen, ¿no?, de la pluma y la espada que creo yo que desde la tópica puede también simbolizar, ilustrar algo el punto del movimiento. Ya saben que a toda una tradición de la pluma más poderosa que la espada se desarrolló mucho, sobre todo, en el Renacimiento y pues me pareció oportuno pensar eso como un ícono de derecho y literatura. Muy bien, bueno, primero yo creo que hay que atender a la cuestión de las palabras, a fin de cuentas tanto abogados como filólogos lo que nos interesa son las palabras y con lo que trabajamos en el día a día son las palabras y creo yo que desde ahí se puede hermandar derecho y literatura. Derecho y literatura lo pongo en interrogación porque qué es pareciera algo muy extraño cuando comenzamos con esta cuestión de derecho y literatura ya hace más de un lustro la gente sobre todo en la facultad de derecho y bueno, también algunas personas en la facultad de filosofía y letras como que lo veían con cierto recelo o de qué se trata esto, ¿no? no sé, había como una idea, realmente puede vincularse derecho y literatura no es tanto como el agua y el aceite entonces por eso lo pongo en interrogación porque genera suspicacias si nosotros pensamos derecho y literatura vamos a encontrar que hay varios enfoques que aquí lo estoy yo enumerando por los cuales podemos entender derecho y literatura el primero que ya lo decía la doctora Marta Montemayor es un movimiento eso es muy importante derecho y literatura como tal digamos en un sentido estricto vendría a ser algo relativamente reciente los investigadores los cultivadores han querido ver el inicio de derecho y literatura con la publicación de un libro de un profesor norteamericano James Boyd White que se llama The Legal Imagination eso fue en 1973 se publica este libro y para muchos es el punto de partida del movimiento derecho y literatura ojo aquí porque es el punto de partida en el contexto de la Academia Anglosajona y claro considerando su tradición del Common Law nosotros podemos pensar que quizás en América Latina o en Europa el punto de inicio del movimiento pueden ser otro tipo de obras u otro tipo de investigaciones a pesar de ello si hay que decir que mucho a nivel teórico a nivel de producción de artículos a nivel de de publicaciones viene del contexto anglo entonces son los que lo tienen más desarrollado no hace mucho tiempo la doctora Amalia que es una profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas escribió un artículo sobre justo derecho y literatura es de los más vistos en Google si ponen derecho y literatura UNAM y ella mencionaba que aproximadamente el 40% de las universidades norteamericanas los college tienen alguna materia relacionada ya sea en su en su currícula o como optativa o seminario sobre derecho y literatura el 40% entonces está muy desarrollado en Estados Unidos en Europa más o menos y en América Latina yo diría que está ahorita en un proceso de consolidación si hay investigadores en varios países sudamericanos quiero pensar ahorita en el seminario que coordina el doctor Jorge Rogero en la UBA que también ha hecho como cosas interesantes y en Brasil Brasil y Perú son los países que han producido bastante y tienen incluso una red en Brasil de publicaciones y de estudiosos de derecho y literatura está la revista Anamorfosis que es una revista especializada en derecho y literatura que publica en en portugués los artículos salen en bilingües en portugués y en la lengua del investigador bueno entonces volviendo al punto es un movimiento amplio podemos ver que se ha desarrollado diferente en distintos países han existido acercamientos también desde las tradiciones jurídicas que son también distintos y que incluso podemos pensar que generan otro tipo de efectos no es lo mismo pensar derecho y literatura desde el common law que a lo mejor están más vinculados a los estudios de retórica a la oralidad que pensarlos desde la tradición románica que es más cercana a nosotros o incluso desde la tradición de las familias religiosas podemos ver que hay como distinciones que pueden hacer una diferencia interesante algo también importante sobre la idea del movimiento es que a pesar de que se puede pensar que comienzan en los 70's 80's acá en México yo sitúo un investigador Eduardo Larrañaga un investigador de la UAM como el iniciador en el 87 publicó un libro que ustedes pueden bajar de internet que se llama derecho y literatura entonces creo yo que él es uno de los pioneros junto con un investigador de jurídicas bueno ex investigador el doctor Carlos Pérez Vázquez ellos pueden ser como algunos de los iniciadores en México pero no solamente está esta cuestión formal cuando ya hay como una noción de que están utilizando las categorías de derecho y literatura sino pueden existir antecedentes que como dice la doctora Marta sin saber que existe derecho y literatura ya están trabajando en derecho y literatura ya están desarrollando investigaciones en derecho y literatura ya están teniendo un enfoque de derecho y literatura y eso lo podemos ver claro desde siglo XVI y XVII podemos irnos a muchos antecedentes anteriores de otros siglos y también en el siglo XX por ejemplo en México yo he visto que tenemos en el 49 en la revista de la facultad de derecho donde trabajo el doctor Niceto Alcalá Isamora publica en un sobretiro un artículo sobre el teatro de Juan Luis de Alarcón desde el 49 entonces estos pueden servir como antecedentes en Estados Unidos también existe esto a pesar de que como les digo es illegal imagination el punto de partida están los trabajos de Benjamin Cardoso entonces no queda tampoco tan claro un punto de partida sin embargo podemos pensar que 70s 80s ya después existen otras consideraciones ya cuando también se vinculan con otras perspectivas del derecho o la literatura ahora también hay grandes teóricos de la literatura como Stanley Fish que trabajan derecho y literatura y que han sido importantes en la teoría literaria del siglo XX entonces puede haber como muchas consideraciones aquí en torno al movimiento y otra manera también de entender derecho y literatura es como estudios interdisciplinares y aquí ya vamos más al tema de la academia y que eso es algo importante porque hoy por hoy la discusión entre los cultivadores en Estados Unidos en Canadá en Canadá la Universidad de Toronto tiene una maestría en Derecho y Literatura es justo sobre el estatus epistemológico de estos estudios de Derecho y Literatura entonces hay algunos investigadores que dicen si estos estudios tienen una naturaleza interdisciplinar estos estudios buscan generar fuentes también generan saberes que pueden ser equivalentes o pueden ser útiles en los dos mundos tanto del Derecho como la Literatura estoy escuchando mi eco y me bueno bueno ya es que de repente escuchaba mi eco y me distraía un poco disculpen bien y entonces justamente es una discusión en la en el mundo anglosajón el estatus epistemológico hay autores que están a favor de la interdisciplina dicen por supuesto que se genera interdisciplina incluso generan metodologías para afianzar esto y hay otros que dicen que no que realmente no son estudios interdisciplinares que hacen una crítica que dicen si nosotros consideramos Derecho y Literatura como estudios interdisciplinares o interdisciplinarios realmente estamos caricaturizando o de alguna manera estamos reduciendo mucho el ámbito de las disciplinas ¿por qué? porque Derecho ya implica literatura en sí mismo y Literatura ya implica algunas cuestiones culturales de cultura jurídica entonces no es que tengamos que hacer estos puentes sino que ya por sí mismas estas disciplinas ya están conectadas incluso están conectadas desde su nacimiento y podemos pensar aquí el ámbito de la retórica forense de cómo surge en el foro etcétera etcétera y bueno ahí nosotros podemos entender esto hay gente que incluso ya está hablando también que Derecho y Literatura tiende más hacia la transdisciplina y hay otras personas que también piensan que esta discusión pues no tiene mucho sentido pero sí es importante ver que también se puede pensar mucho Derecho y Literatura a partir del diálogo disciplinar y finalmente otra manera de entender Derecho y Literatura es desde la creación literaria un poco también lo que nos comentaba la doctora Marta y con con la obra de su hermano pues puede tener ciertas obras literarias un ámbito de análisis susceptible desde Derecho y Literatura y aquí vamos desde los clásicos como ya se mencionó aquí Antígona de Sófocles hasta obras muy muy recientes ahorita Jorge Volpi una novela criminal que ustedes saben obtuvo un premio y que desarrolla desde esta idea de la novela de no ficción el caso de Florans Cacet Vallarta y esta novela por supuesto que puede verse desde la creación literaria como una novela de Derecho y Literatura y hay bastantes aquí yo quiero también excusarme sobre mi posición yo no conozco tanto la literatura clásica realmente mi formación es más de hispanista y de latinoamericanista entonces algunos ejemplos también los voy a traer hacia acá pero usted y también algunos a lo mejor yo les pido ejemplos ustedes que conocen más sus sus ámbitos de estudio y particularmente la literatura que trabajan para que me auxilien en esto entonces hay desde la creación literaria también vemos muchas muchas obras que pueden que pueden desarrollarse hay están los clásicos los clásicos que yo un poco hablaba la doctora Montemayor el mercado de Venecia en Dostoyevsky Kafka e incluso desde autores y aquí también en creación literaria yo abro una una ventana que no solamente son estas obras que pueden ser susceptibles los hermanos Karamazov sino también vamos a ver aquí que muchos escritores han estudiado derecho y de alguna manera se filtra un poco su formación se filtra un poco su experiencia profesional en su labor literaria entonces ahí nosotros también podemos ir indagando un poco más a veces vemos que hay escritores que estudiaron derecho y que en sus obras está muy palpable esto de derecho y literatura otras otras veces no tanto por ejemplo en un caso que yo analicé fue José Lezama Lima el gran poeta cubano de la revista Orígenes que a lo mejor en sus poemas o en Paradiso no se ve mucho el derecho pero si ya vamos poco a poco si si vemos entre líneas vamos a encontrar que se encuentra ahí la cuestión de derecho natural sus estudios de latín que él tuvo su gran cultura respecto de Roma y que también se ve un poco en la generación de orígenes en otros poetas entonces esto también puede verse con la biografía de los autores muy bien ahora hablando más formalmente nosotros podemos encontrar que incluso en diccionarios desde la lexicografía ya se encuentra este término de derecho y literatura o esta entrada de derecho y literatura en varios diccionarios aquí estoy poniendo uno muy clásico que es de un autor norteamericano Brian Biggs en su diccionario de literatura jurídica que ustedes por cierto también pueden consultarlo open access está completamente en línea en la biblioteca virtual de jurídicas y vamos a ver qué es lo que dice Brian Biggs sobre derecho y literatura se los voy a leer es un enfoque hacia el derecho o campo de estudio que reúne varios escenarios en los cuales se puede decir que el derecho y la literatura se entrelazan o donde una un área podrá aprender de la otra esto por lo general incluye a las teorías de la interpretación en donde la interpretación jurídica normalmente construye o distingue a partir de la interpretación literaria la manera en que las prácticas del derecho puede comprenderse como narrativa la práctica de derecho perdón puede comprenderse como narrativa el estudio narrativo del derecho la narración de historias el análisis de la retórica en las opiniones judiciales la representación de los abogados en la literatura etcétera entonces ahí con ese párrafo nosotros podemos ver un poco cuáles son ya más particularmente los ámbitos de análisis de derecho y literatura y que creo yo son muy amplios lo que me gusta de esta aproximación de Brian Vicks es que admite una cuestión extensiva de lo que puede ser derecho y literatura los estudios y que puede analizar y que va desde cuestiones narrativistas hasta cuestiones de retórica de interpretación por ejemplo ahora en la cuestión de los juicios orales nosotros podemos ver que esta beta de estudios narrativistas de teoría del caso que eso se ve más en 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 la cuestión de cómo se prepara el caso y cómo se presenta en el foro ahí digamos autores que han estudiado desde la teoría literaria estructuras narrativas cómo contar las historias han sido recuperados por por los abogados en Estados Unidos claro por por las razones de su sistema se ha dado ya desde muchas décadas décadas atrás en nuestro caso apenas está dando esto no sobre todo con la reforma de 2008 y en adelante muy bien y nosotros también ya incorporamos derecho y literatura y eso estoy muy contento porque también se hizo a partir de una invitación a varios profesores de la facultad de derecho que hizo el el presidente de la real academia Muñoz Machado en 2017 desde antes se estaba preparando este diccionario del español jurídico primero fue un diccionario del español jurídico y después se abrió se invitó a varios académicos hispanoamericanos bueno el diccionario solamente aparece como léxico americano o latinoamericanos para hacer un diccionario panhispánico del español jurídico dentro de ese diccionario panhispánico del español jurídico que ya ustedes también pueden consultar en línea en la página de la RAE ahí hay varios diccionarios y un diccionario es justo este y ahí está la entrada de derecho y literatura entonces vemos que hay dos acepciones una primera acepción que dice movimiento interdisciplinario que buscan las disciplinas literarias y jurídicas para robustecer el ámbito de la cultura jurídica que me parece muy precisa de hecho creo yo que es justo la cultura jurídica vista en un sentido amplio lo que más va a significar en derecho y literatura después está otra segunda acepción que es de México ahí nosotros colaboramos con esto asignatura universitaria que se contempla en diversos planes de estudio generalmente como materia optativa o extracurricular y luego viene un comentario ahí en cursivas dice los estudios de derecho y literatura tienen su origen en lo literatura movement desarrollado en los países anglosajones y principalmente en los Estados Unidos y Canadá tradicionalmente se subdivide al movimiento en las siguientes intersecciones derecho de la literatura derecho en la literatura y derecho como literatura el movimiento también se relaciona con materias transversales al derecho como hermenéutica jurídica y retórica además de los estudios que indagan sobre conceptos e instituciones jurídicas en obras literarias sobresalen los estudios de narratividad aplicados al ámbito judicial y estudios sobre las herramientas interpretativas comunes al derecho y la literatura entonces ahí ya hay una explicación desarrollada sobre qué es este movimiento y si se dan cuenta ya nos da estas intersecciones clásicas que se repiten mucho entre los cultivadores y los cursos que se dan extracurricularmente algunos ya parte del ya de un programa de estudios de un plan de estudios pero que son muy pocas todavía en México que es derecho de la literatura derecho en la literatura y derecho como literatura que visto de esa manera como está ahí en ese comentario del diccionario va a ser una relación en 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 una en una proporción desde lo más próximo hasta lo más complejo y así lo podemos nosotros pensar lo más próximo sería derecho de la literatura después derecho en la literatura y finalmente derecho como literatura vamos a ir ahorita en unos momentos más allá para que esto quede mucho más claro pero es importante que ustedes entiendan que esta es digamos la la división tradicional que viene desde Estados Unidos particularmente de Posner de Richard Posner el jueves Richard Posner entonces aquí nosotros ya tenemos estas intersecciones que muchos de ustedes ya las conocen me pido les pido que sean pacientes y aquellos que no espero ser claro derecho de la literatura eso sería como lo más próximo derecho de la literatura implicaría el marco jurídico la normativa aplicable a la obra literaria así podríamos entenderlo grosso modo aquí nosotros podemos pensar en la ley federal del derecho de autor en México pero también una serie de tratados internacionales convenciones que son aplicables y que claro está cada sistema jurídico va a tener su normativa que va a ser no solo derechos de autor no va a ser solo la cuestión de la dogmática y la legislación el derecho positivo de derechos de autor sino también aquí van a entrar en juego otro tipo de derechos fundamentales como la libertad de expresión como como la libertad creativa podría ser es decir no solamente va a ser aquí la cuestión de la propiedad intelectual sino también otro tipo de derechos que van a incidir en la creación de una obra literaria libertad de expresión derecho a la cultura libertad de pensamiento si lo vemos más desde un punto de vista más desde lo que fueron las garantías individuales y que aquí nosotros podemos tener también grandes tópicos que por supuesto han sido tratados por la literatura pensemos en la cuestión de la censura pensemos también en la cuestión del plagio que también ha sido importante para entender la historia de la literatura y la cultura literaria en occidente después la otra intersección es derecho en la literatura desde mi punto de vista esta es la más usual la más común la que se cultiva en mayor cantidad es derecho en la literatura ¿por qué? porque derecho en la literatura si nosotros lo pensamos va a tratar sobre cómo en las obras literarias ya sea poesía cuento teatro novela lo que sea se plasma el imaginario jurídico de una sociedad de una cultura cómo en una obra literaria se están entendiendo a los jueces a los operadores jurídicos cómo se están ilustrando a los abogados cómo se critica la corrupción de un sistema o un sistema jurídico en particular y hasta incluso aquí nosotros podemos entender subgéneros literarios yo quiero pensar por ejemplo en la novela policíaca o en la novela del dictador en América Latina en el siglo 20 estos subgéneros literarios entran y calzan muy bien en derecho en la literatura pero les aseguro que ustedes como estudiosos de la cultura clásica de seguro ya están pensando en algunos en algunos tipos documentales o géneros o subgéneros más bien subgéneros literarios que pueden entrar aquí muy bien y y como les decía en en este en este rubro aquí en derecho en la literatura realmente de lo que se trata es robustecer la cultura jurídica ya vamos a ver que un autor habla de una cultura literaria del derecho y también se habla de una cultura jurídica de la literatura pero eso ya lo vamos a ver más adelante en realidad creo que aquí en derecho en la literatura ese sería como el fin en derecho de la literatura sí podemos pensar que pueden haber a lo mejor algunos estudios de caso a lo mejor se va a analizar el tema de una censura perdonen que me esté regresando un poquito y también se puede a lo mejor analizar algunos temas de carácter dogmático por ejemplo hace no mucho en la revista de la facultad de derecho recibimos un artículo de una colaboradora de jurídicas asistente del doctor Sergio García Ramírez que hablaba sobre derecho y literatura aplicado a la literatura infantil entonces hacía un análisis dogmático sobre la legislación aplicable los principios jurídicos que se aplican a este universo de la literatura infantil y era un estudio dogmático entonces también ese puede ser un producto pero me parece que en el campo de derecho en la literatura es más para abonar a la cultura jurídica y claro también a la cultura literaria y finalmente creo yo que es el más complicado es el que nosotros tenemos que trabajar con bisturí o con pinzas es derecho como literatura ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque esta última intersección que sobre todo ha sido desarrollada mucho por filósofos del derecho estadounidenses lo que intenta es ver estas disciplinas desde un punto de vista paralelo y revisar qué tanto las herramientas teóricas o metodológicas del derecho por ejemplo de la interpretación jurídica me pueden servir para la literatura y viceversa qué tanto por ejemplo algunos aspectos de la teoría literaria me pueden servir a mí para entender algunas cuestiones o fenómenos jurídicos y también como técnicas para cuestiones prácticas del derecho yo les he hablado un poco de los estudios narratológicos esta cuestión de narrador narratario qué tanto me puede servir a mí para en el foro ya cuando yo estoy haciendo la teoría del caso y estoy en mis alegatos de apertura a lo mejor comenzar a la mitad de un suceso o comenzar narrando un hecho el crimen a lo mejor jalo la atención qué tanto a lo mejor me funciona comenzar con aspectos de motivación y fundamentación jurídica entonces vemos que todo esto puede ser interesante pero creo yo que es muy difícil trabajar esta intersección porque nosotros tenemos que darnos cuenta que los ámbitos pragmáticos de estos discursos son diferentes o sea nosotros no podemos pensar la finalidad del discurso jurídico que va a empalmarse con un discurso literario si tienen ámbitos pragmáticos muy distintos tienen también operadores diferentes y creo yo que a veces se termina extrapolando algunas cuestiones hay algunos trabajos interesantes también no solamente por académicos estadounidenses como les decía sino también por académicos latinoamericanos o mexicanos aquí yo recuerdo este trabajo titulado derecho y poesía es un libro que publicó jurídicas de justamente carlos pérez vázquez que él dice que tanto el razonamiento analógico del derecho el razonamiento analógico del derecho me puede servir para interpretar poesía y él lo aplica a un poema de octavio paz pasado en claro entonces es interesante pero también hay que ver que esto no se force porque como les decía creo yo que los discursos tienen finalidades distintas muy bien bueno por favor me pueden avisar del tiempo porque creo que ya me queda como unos 20 minutos o algo y ya si quieren al final lo dejamos para preguntas comentarios o inquietudes bueno luego también hay otros autores que han repensado estas intersecciones estas divisiones aquí está José Calvo que lamentablemente también el año pasado nos dejó pero quedan sus libros que dan sus sus enseñanzas y él desde mi punto de vista creo que él es de los autores en español uno de los que ha trabajado más concienzudamente y de manera más profunda derecho y literatura realmente era una persona muy erudita y él y él trabajó esta intersección norteamericana y más bien pensó en algo distinto y se iban actualizando como viene ahí entonces del derecho en la literatura aparece una intersección instrumental de derecho como literatura aparece una intersección estructural y de derecho con literatura una intersección institucional aquí este derecho con literatura vendría a ser un ámbito que justamente él busca crear es digamos como la aportación que hace y que piensa estas relaciones más desde un punto de vista de cultura lectora nosotros dicen más allá de generar a lo mejor herramientas metodológicas o a lo mejor prácticas nosotros tenemos que ver que esto comienza con una cuestión de lectura y puede haber una lectura literaria del derecho una lectura literaria de la una cultura perdón ya me confundí cultura literaria del derecho y una cultura jurídica de la literatura y que nos puede servir para nosotros reconocer ciertos textos que pueden ayudar en ambas vías y él también habla particularmente de esto que es cultura literaria del derecho se aleja creo yo en una posición de colonial o se quiere hacer un lado como esta visión anglo y él dice no es tan bueno hablar de derecho y literatura porque hay un apego justamente a la tradición anglosajona dentro de nuestra tradición que es una tradición que piensa al derecho diferente que tiene otros corpus documentales nosotros quizás deberíamos de pensar en cultura literaria del derecho entonces es muy interesante la posición de calvo bien bueno aquí tenemos como algunas cuestiones que pueden ser interesantes de derecho de la literatura nosotros podemos imaginar como varios espacios que en donde puede fructificar esto aquí yo les pongo alguna obra que creo que puede ser interesante para ustedes censuran el mundo antiguo y considero algunos temas particularmente nosotros podemos pensar en la naturaleza jurídica del escolio si es que a lo mejor puede haber algo que reglamente el escolio si se puede pensar en el escolio como una figura que pueda tener naturaleza jurídica también podemos ver como cambió históricamente la idea del plagio que tienen connotaciones muy diferentes incluso etimológicamente significan cosas muy distintas el tema de la censura que ya les adelantaba entonces esta lluvia de ideas si se quiere nosotros podemos pensarlas en el ámbito que analicemos en la literatura que analicemos en nuestras tradiciones en las épocas luego aquí nosotros podemos ver llamas a lo mejor en los estudios novihispanos que vemos que hay gente que también particularmente la doctora Mariana Moranchel la idea del index librorum prohibitorum eso también puede ser análisis desde derecho y literatura las licencias que los libros debían tener se debían imprimir al inicio de que habían sido revisados entonces son algunos temas que creo yo les pueden interesar y bueno ya en derecho en la literatura aquí les pongo esta imagen sobre Antígona que Antígona es una obra que creo yo es una de las clásicas importantísimas en derecho y literatura tanto que hasta incluso en algunos textos jurídicos que son muy usuales en las facultades de derecho quiero pensar en el best seller que es Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez creo yo que es el libro más leído e impreso en México uno de los más leídos impresos en México sobre todo para ámbitos universitarios ahí Eduardo García Maínez en un capítulo que nos habla sobre las acepciones de la palabra derecho toma el tema de Antígona esto ya lo habían hecho otros juristas anteriormente incluso podemos verlo desde el siglo XIX desde la cultura decimonónica ya habían identificado Antígona como un texto que podía ilustrar problemas del derecho problemas que tensaban derecho positivo con derecho natural yusnaturalismo con razón de estado etcétera etcétera entonces ahí nosotros podemos incluso ya ver que también hay un corpus de obras clásicas en derecho y literatura y que muchas tienen que ver con el mundo antiguo pienso también por ejemplo en otras obras Edipo Rey etcétera luego aquí también lo podemos ver en poemas muchas veces se piensa que derecho y literatura se puede palpar más en y yo he trabajado más poesía entonces aquí en este poema nosotros podemos ver algunas cuestiones que tienen mucho que ver con el derecho este poema de Rosario Castellanos que prefería no leérselos para que ustedes lo lean porque aparte es un poema breve y ahí nosotros podemos también ir buscando en varias géneros subgéneros derecho y literatura ya les hablaba yo de algunos subgéneros pero también el teatro tiene mucho la crónica también puede tener incluso los aforismos los aforismos pueden tener mucho de derecho y literatura y que no son los brocardos sino aforismos de derecho y literatura podemos también pensarlo claro permítanme como esa extrapolación o sea vemos que pueden encontrarse muchas uniones y muchas formas de ir entendiendo esto luego tenemos derecho como literatura aquí yo estoy poniendo un ejemplo desde la creación literaria que es este libro del 99 de la maestra Griselda Álvarez que como ustedes saben fue la primera gobernadora en México y que también ella se distinguió mucho como persona de letras ella fue un importante poeta de su generación y tuvo a bien ella hizo como un ejercicio para los jóvenes y también como un divertimento ella lo confiesa en lo poco que yo he rastreado tomar un artículo de la constitución mexicana y convertirlo en un soneto entonces imagínense el ejercicio de síntesis que hizo la maestra Griselda Álvarez bueno en esa época en el 99 la constitución no era tan amplia como ahora ahora está es muy extensa y aquí los juristas no me dejarán mentir que en los últimos presidentes han hecho una cantidad de reformas barbáricas pero en esta época pues aún así la constitución no era una constitución condensada y creo yo que el ejercicio que hace Griselda Álvarez es importantísimo yo incluso lo he llegado a pensar que es como una traducción disciplinar porque ella lo que hace es traducir el lenguaje jurídico constitucional que también tiene una dogmática específica a la poesía y particularmente al soneto ¿no? ¿cómo vuelves la letra árida a lo mejor de un lenguaje formulario como es el jurídico en una rima que sea una rima importante sonora atractiva entonces creo yo que aquí nosotros tenemos en este ejercicio uno de los libros más interesantes para ser analizados en perspectiva de derecho y literatura y bueno ya para finalizar porque tampoco quiero abusar mucho del tiempo y más bien me gustaría escucharlos a ustedes voy a pasar algunas consideraciones muy muy elementales sobre algunos autores que creo yo son importantes algunos son ineludibles en el campo de derecho y literatura entonces vamos a comentar como algunas cosas muy sintéticas bueno yo les decía que el movimiento comienza con este libro de James Boyd White The Legal Imagination que realmente generó una serie de consideraciones incluso refutaciones críticas también fue muy celebrado o sea realmente hizo ruido en la academia norteamericana y varios profesores contestan a James Boyd sobre justo esta idea de buscar otra imaginación jurídica que fuera una imaginación más humanista una imaginación que viera al derecho como un texto y como un texto literario entonces generó escosor porque en ese momento todavía estaba muy en boga visiones yuspositivistas claro pasadas también por cierta tradición analítica entonces el libro como que realmente fue un libro extraño se generó como mucha extrañeza en torno a él y un juez Richard Posner él es juez él es no solamente es abogado él es juez y es también importante porque él desarrolla una corriente que se llama análisis económico del derecho de hecho él es realmente conocido por el análisis económico del derecho pero también él escribe este libro que es un clásico este libro que es de Richard Posner es un libro del 88 y que ha tenido varias reediciones e impresiones y aquí él lo que hace es un repaso de ciertas obras que él considera importantes las analiza creo yo que sus análisis son buenos aunque después hay otros autores que dicen que no que no está leyendo bien ciertos pasajes ciertos autores ciertos poemas quien le contesta mucho en ese aspecto en sus análisis estilísticos es justamente Stanley Fish quien dice que no le vi en Paraíso Perdido de Milton y ahí hacen como unas críticas pero quien lo critica más justamente va a ser después el propio James Boyd White y por qué porque este libro de una otra manera contesta a The Legal Imagination pero después James Boyd White va volver a contestar lo que menciona Richard Posner en este libro y aquí además de esta cuestión de repaso de algunas obras precisa ciertas cuestiones teórico metodológicas aquí es importante porque él admite la interdisciplina él está a favor de que derecho y literatura sea entendido como estudios interdisciplinares y aboga por entender derecho y literatura sin una carga ideológica es decir haciendo un estudio más neutral y ahorita vamos a ver otros autores que opinan lo contrario y podemos nosotros también imaginar que lo que él busca es que la literatura ilumine de alguna manera los problemas de la jurisprudencia es decir la literatura va a ser auxiliar para entender de manera más vívida los problemas de la jurisprudencia y también los problemas en los procesos judiciales recuerden que él es un juez y como juez tiene una visión muy particular a tal grado que él dice que la literatura puede hasta cierto punto sustituir lo que ha venido haciendo la filosofía del derecho o algunas ramas y estudios de la filosofía del derecho entonces él cree mucho en el poder descriptivo y explicativo de la literatura para el derecho pero también al final del libro si ustedes lo revisan que también creo lo pueden encontrar en internet si no pues vamos a ver con la doctora Marta después si nosotros podemos hacer llegar para el instituto algunas obras clásicas de derecho y literatura él al final del libro resume y habla de un manifiesto y en este manifiesto él hace una lista cerrada de obras que pueden ser estudiadas en perspectiva de derecho y literatura él dice solamente estas y la está pensando siempre con fines pedagógicos siempre para los estudiantes de derecho y hasta incluso da razones porque otras no porque pueden confundir incluso unas son muy muy extensas y no y un estudiante de derecho un estudiante del derecho no puede detenerse a leer una obra tan extensa entonces da razones y esta lista va a ser criticada justamente por James Boyd White quien va en un artículo va a escribir Law and Literature no manifiesto y va a decir ¿por qué? es un absurdo pensar una lista reducida de obras literarias de análisis entonces nosotros podemos ver que Richard Posner en realidad es alguien que va a entender derecho y literatura desde un punto de vista restrictivo y limitativo de hecho incluso él es escéptico respecto de ciertas cosas que están haciendo en derecho y literatura sobre todo lo que está haciendo Ronald D. Working cuando él habla de no la novela en cadena es una traducción mala más bien la empresa en cadena y de ahí justamente como los jueces tienen que atender al precedente como si fuera o haciendo la analogía de de un escrito hasta cierto punto literario que el nuevo juez tiene que continuar a partir del punto que el otro él hace como una crítica a estas cuestiones que ya dice que son muy extrapoladas y hasta qué punto puede realmente ser esto muy abierto él lo piensa pero lo piensa desde un punto de vista limitativo después está otra clásica que es la profesora Marta Nussbaum que de hecho es conocida por muchos de ustedes ella ha trabajado muchos temas de ética de filosofía moral es conocedora de las fuentes antiguas de la literatura antigua y también la literatura norteamericana ahí en Poetic Justice ella regresa mucho y reiteradamente sobre la figura de Walt Whitman entonces aquí lo que es interesante es que ella es más bien una filósofa no como Posner que es un abogado formalista ella más bien es una filósofa que trabaja filosofía moral que trabaja cuestiones de filosofía práctica y este libro va a ser muy importante y va a ser leído y recepcionado de una manera muy entusiasta por académicos en América Latina es un libro del 95 y aquí lo que ella busca es de qué manera puede darse una ampliación de la racionalidad en el razonamiento judicial a partir de la literatura y también a partir de ciertas obras literarias a ella lo que le interesa más es justamente el razonamiento judicial vean aquí la cuestión interesante porque en el libro de Posner a él no le interesa tanto la cuestión de la labor del juez le interesa más bien la literatura como instrumento para enseñar derecho y a a Nussbaum le interesa la literatura como un mecanismo para un mejor razonamiento judicial para que también exista un horizonte más amplio de virtudes epistémicas de virtudes morales en el juez y aquí también nos dice que es importante ver cómo un juez tiene o debe de aspirar a hacer una justicia poética aquí también se ha visto la perspectiva de de Nussbaum como una perspectiva que busca un modelo de juez que es el modelo del juez literario ella no lo no lo enuncia de esa manera ella más bien está pensando en que el juez tiene que ir pensando en esta idea de la justicia poética y aquí les voy a leer rapidísimo un fragmento de este libro para que vean en palabras de ella cómo se está pensando esto dice la justicia poética necesita equipararse de gran cantidad de atributos no literarios conocimiento técnico legal conocimiento de la historia y de los precedentes atención a la debida imparcialidad el juez debe ser un buen juez en estos aspectos pero para ser plenamente racionales los jueces también deben ser capaces de fantasear y fantasear lo pone entre comillas y comprender no sólo deben afinar sus aptitudes técnicas sino sus capacidades humanas esa sería la postura de Nuzman realmente el libro es muy rico y creo yo que vale mucho la pena acercarse a él no solamente habla de esto también ella no solamente está pensando el razonamiento judicial también está pensando la axiología judicial que también creo yo es muy importante está también pensando el tema de el uso o el empleo de las virtudes en el momento de juzgar que creo yo que eso es algo que tiene que ser es una urgencia ya para los abogados para la academia jurídica entender esto el rol de las emociones al momento de juzgar y en esto se detiene mucho marta nuzma muy bien ya para también no hacerlo más cansado tenemos a robin west ella trabaja más desde el ámbito de la los critical legal studies que digamos es una visión crítica del derecho estadounidense y ella va a hablar justo de comunidades interactivas va a hacer una va a hacer una crítica a un textualismo moral que está presente sobre todo en james boy white y en las obras que él analiza y va a pensar que las leyes no solamente son textos sino son instrumentos interactivos de violencia y exclusión entonces ella inserta el tema crítico a los estudios de derecho y literatura claro desde la escuela de los critical legal studies y de una otra manera ella aboga como un poco nos decía la doctora Marta Montemayor al inicio cómo la literatura puede permitirnos una apertura y un compromiso con el otro entonces también la literatura nos posibilita este ejercicio de entender y desdoblarnos y pensar en esas otredades que también son importantes para el derecho y para hacer justicia no quiero detenerme mucho porque creo yo que ya me estoy yendo con bastante tiempo entonces ya nada más a bolo de pájaro les comento de François Ost François Ost que la doctora Montemayor nos mandó en el en los archivos adjuntos un artículo de él que es justo de los modelos de los jueces él hace él además de pensar un juez Júpiter que se va a pensar más con el legalismo positivista y un juez Hércules que es el juez de de Duvorkin él va a a trazar un modelo más que es el Hermes y que este tema de los modelos de jueces ha también sido algo que se ha trabajado en derecho y literatura también hay algún texto de autores brasileños Karam Trindade y otro profesor más un libro colectivo que justamente habla de modelos de jueces a partir de la literatura muy bien bueno él también ha trabajado temas como la traducción está en el fondo de cultura este libro de traducir que acaba de salir me parece el año pasado vincula también una visión crítica que involucra derecho en literatura y haciendo énfasis en el tema de la justicia y el poder él tiene un texto que fue traducido al español por el doctor René González de la Vega que fue mi profesor en el posgrado de la facultad de derecho de la UNAM que se llama el reflejo del derecho en la literatura entonces ahí él habla un poco de esto y él abona una intersección más que es derecho por la literatura este derecho por la literatura es interesante porque él dice que se da con un miembro del parlamento o un doctrinario moviliza la escritura literaria para ampliar una tesis y darle difusión entonces él está imaginando como esta esta visión y que nosotros lo podemos ver en las proclamas que tanto de literatura no tiene la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano los sentimientos de la nación en México muchos han se han detenido en ver también desde un punto de vista estilístico esos documentos y aquí estaríamos justamente en este derecho por la literatura según François Ost y finalmente pues está José Calvo que ya un poco les adelantaba en una diapositiva anterior este tema de la cultura literaria del derecho él sobre todo trabajó temas al final de su vida la relación entre literatura y constitución porque también quiero decirles que puede verse de esa manera puede verse yo relaciono literatura con ramas específicas del derecho o con áreas del derecho literatura con derecho civil literatura con derecho penal literatura con derecho laboral etc etc entonces él pensó las relaciones con la constitución pensó justamente esta idea que su aportación la cultura literaria del derecho que ya yo les comentaba antes pensó mucho la idea de la pedagogía jurídica la tradición cultural jurídica y les digo hablaba de esta cultura lectora que no necesariamente era una cultura de escritores sino más bien una cultura de lectores y que ahí decía que es que es justamente en estos hallazgos donde nosotros podemos encontrar más estas estas relaciones y la alianza entre derecho y literatura entonces yo no quiero hacerlo más cansado de hecho creo que ya fue demasiado espero no haberlos cargado o recargado de información este es una una aproximación muy panorámica a lo que es derecho y literatura para que ustedes entiendan que existen personas que lo han cultivado que han generado que han generado herramientas conceptuales metodológicas y que incluso nosotros podemos pensar ya ciertos temas ciertos tópicos ciertos loqui que que son muy próximos y son muy importantes para ambas disciplinas yo con eso termino esta esta exposición no sin antes agradecerles sobre todo la paciencia y la atención para estas palabras estas diapositivas yo quedo a sus órdenes ya le daré a la doctora marta mi correo para cualquier comentario o duda y sobre todo pues para ahorita escucharlos si hay como algún comentario o pregunta digo nos quedan un poquito más de media hora adelante bien yo quisiera decir algo claro que sí tu pantalla completa eso ya gracias es que quité la compartir pantalla adelante bien este pues muchas gracias por la exposición realmente abre muchos panoramas muchas posibilidades de investigación pero claro tienen que irse concretando en el estudio de obras concretas de determinados autores hay muchas cosas que pueden verse pero creo que algo que debe tenerse en cuenta es la distinción del lenguaje jurídico porque el lenguaje jurídico no es único una cosa es el lenguaje de las leyes que es bastante malo otra es el lenguaje de las sentencias lenguaje judicial que ese es peor otra cosa el lenguaje de la doctrina que no es tan malo y que puede ser mejorado por muchos aspectos se debe tener en cuenta por ejemplo que las siete partidas se enseña como una obra literaria antes que jurídica y las siete partidas antes de ser ley son una obra doctrinal ahora en cuanto al tema jurídico una cosa es lo que dicen las leyes otra cosa es lo que se practica en la sociedad otra cosa es lo que dicen los expertos acerca de lo que es justo pero en todo caso el tema jurídico es lo justo a ver qué es lo justo y en eso la literatura tiene mucho que decir entonces puede haber obras literarias donde plantean una cosa como justa o como dudosa por ejemplo crimen y castigo el asesinato de esta mujer anciana sola usurera es justo o injusto es tema bueno para la teoría del derecho importa también mucho distinguir entre la búsqueda de lo justo y la búsqueda de lo lógico que no es lo mismo aquí tiene que ver lo que se habla de la justicia poética puede ser que conforme a un razonamiento lógico se llegue a una decisión absurda pero el buen juez sacrifica la lógica en aras de lo justo en fin hay muchas cosas realmente abren muchas posibilidades no creo por otra parte que la literatura pueda sustituir la filosofía y la literatura acerca del mundo puede sustituir la filosofía acerca del mundo la literatura que tenga que ver con el derecho no sustituye la filosofía del derecho claro que se puede aprovechar de otras cosas por ejemplo la literatura también es muy amplio pero una narrativa la narrativa eso puede ser muy útil por ejemplo para la narración de casos y la conformación de compilaciones de casos donde los casos sean más bien narrados y para eso puede servir la literatura en fin hay muchas cosas yo quise tomar la palabra ahorita porque no me quería salir sin hablar y desgraciadamente tengo que desconectarme ya así que pues les agradezco mucho a ti a Marta que me han invitado a ustedes por su acompañamiento como siempre y pues me despido y ha sido un gusto estar aquí con ustedes muchas gracias Jorge hasta luego adiós hasta luego doctor un placer igualmente aquí hay alguna cosa yo quisiera felicitar a Manuel me parece que es espléndida siempre su explicación sobre las distintas intersecciones que tiene el derecho también señalar que gracias a esta idea que él tiene de llevar a cabo el derecho y la literatura es porque ya hay una materia optativa de derecho y literatura en la facultad de derecho en el programa de estudios ciertamente en Estados Unidos ya son obligatoria la materia de derecho y literatura pero bueno en el caso de la facultad el primer paso es que ya esté incluido en un programa de estudios donde no solo alumnos de la facultad de derecho van a estudiarla sino de todas las universidades incorporadas entonces eso es un buen punto de partida para poder llevar este movimiento y ya enfocado a las diferentes intersecciones a partir de pues de las ideas de 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 Manuel entonces yo lo quiero felicitar y creo que esto es un seminario que puede abonar muchísimo para seguir expandiendo la idea de derecho y literatura en la universidad y bueno como vemos más allá de de las fronteras mexicanas ¿no? muchas gracias y muchas gracias a Marta por la invitación de formar parte de este proyecto de investigación del papi gracias a ustedes por asistir y a Manuel también le quiero por supuesto agradecer su exposición nos está proveyendo de muy buena bibliografía en cuanto a este tema de derecho literativo tal vez los compañeros de filológicas de los que sobre todo de filológicas no conocemos o al menos yo no conocía este movimiento y esta división que hace que yo había en lo que he leído lo que nos está diciendo Manuel derecho de la literatura derecho como literatura derecho en la literatura y ahorita ya Manuel me presentó otras más derecho con la literatura derecho por la literatura nada más les quiero decir a los de filológicas que no se asusten es una metodología para que no andemos pues tan perdidos cuando estemos como dice el doctor Adame en una obra determinada trabajando entonces mi experiencia ha sido que disfruto la obra literaria y en la medida que la estoy disfrutando voy descubriendo contenidos jurídicos pero pues hacerlo así como un disfrute no como una metodología así precisa sino conocer conocer todo este contexto que nos están presentando y aprovechar y lo que es importantísimo es la interdisciplina que vamos a establecer en estas reuniones ¿sí? ¿alguien quiere preguntar algo comentar algo este añadir algo ¿alguien quiere tomar la palabra? este Francisco este Paco estaba a ver Paco hola felicidades Marta qué bueno que asistí a la inauguración felicidades Manuel nada más indicarle un dato a Manuel para sus datos sobre Alcalá Zamora qué bueno que él esté recuperando una de las herencias de Alcalá Zamora que no recibió continuidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas fue la línea que él estableció en su libro Estampas Jurídicas de Derecho Procesal en la Literatura Española que publicó la editorial EGEA Argentina él al venir a México ya tenía publicado ese libro o lo publicó en los primeros años estando en México más bien pero no hubo quien le continuaran en el Instituto y por último en las conferencias que lo llevé para cerrar su vida académica cuando yo era alumno de primero Jurisprudencia en broma y en serio es otra de las obras donde cierra esta parte de literatura Alcalá Zamora esto para la cuestión del antecedente ¿verdad? del antecedente en la UNAM y pues porque él lo está abriendo y lo está abriendo contigo está llegando de otra manera a una herencia que nosotros debíamos haber seguido en el Instituto el segundo punto es si uno abra cualquier libro del humanismo jurídico las referencias literarias son abrumantes verdaderamente abrumantes a las obras clásicas o sea si habría alguna forma de que hicieras una investigación filológica es acudir y abrir un cuyacio o abrir un uno de los autores básicos del humanismo jurídico y ver las citas que hay ahí y bueno son tres siglos duras hasta el 18 ¿verdad? estos siglos de apertura brutal al saber literario dentro de obras jurídicas de tal manera que las citas en latín en griego etcétera son impresionantes desde luego tener el el antecedente claro del humanismo jurídico o del historicismo con los hermanos Grimm etcétera todo esto es es una cosa de ciclos por los cuales se viene la relación entre derecho y literatura y con eso me callo gracias felicidades Silvia Olvera tiene la mano levantada también doctor ¿qué tal? buenas tardes bueno primero que que nada me gustaría empezar felicitando felicitando a quienes son los encargados del seminario la verdad es que el título es bastante llamativo y yo creo que de muchas maneras se vuelve atractivo para las personas que nos encontramos con el flyer felicitar al ponente Manuel al maestro la verdad estuvo muy bien disertada la ponencia entendimos bastante y yo creo que todos nos vamos con un crecimiento de nuestro acervo de nuestro acervo bibliográfico dio muy buenas muy buenas referencias de las que podemos hacer uso materiales interesantes coincido un poco con la opinión del doctor Adame en cuanto a la filosofía del derecho me parece que la literatura tiene aportes diría yo un poco románticos a lo que podríamos aterrizar como la doctrina en lo que es la cuestión de derecho pero me parece que es instituible la cuestión de la filosofía del derecho dentro de nuestra argumentación creo que la literatura si tiene su particular participación o bueno la debería de tener podría ser un poco más utilizada por los juristas o por los abogados a la hora del lenguaje porque el lenguaje jurídico es un poco tedioso a veces no no se entiende de la manera adecuada el lenguaje jurídico tiende a ser muy técnico entonces yo creo que la literatura si puede influir positivamente en nuestra redacción y considero que la parte poética que mencionaban acerca de las sentencias no recuerdo bien ahorita el material que utilizó para referir aquello me parece que ese el de Marta Nuzman exacto el de Marta Nuzman gracias gracias maestro me parece muy interesante porque yo creo que estas resoluciones que van manejando los jueces pues son poesía de alguna manera la redacción y la manera en la que están constituidas y la forma que vienen los razonamientos es es un trabajo arduo de de argumentación y yo creo que me parece poesía desde el punto de vista desde el punto de vista romántico y pues yo creo que esa sería la participación nuevamente felicidades y es un seminario bastante bastante fructuoso gracias también Adolfo Flores sí qué tal buenas tardes primeramente quisiera agradecer al profesor Manuel por la difusión en este tipo de temas como mera anécdota alguna vez escuché una conferencia del profesor hace unos años en ciudad universitaria y desde la raíz de esa conferencia fue que me empezó a interesar mucho el tema de derecho y literatura tanto así que en mi tesis de licenciatura pienso abordar un poco el tema quisiera hacerle una breve pregunta al profesor Manuel y es respecto a cuestiones del análisis estilístico de los textos jurídicos me llama mucho la atención no sé desde dónde lo aborda el movimiento de derecho y literatura si lo aborda desde una cuestión de una estética de la recepción o si lo aborda desde una cuestión de la filosofía del lenguaje de Carl Bosler sería mi duda bien bueno de entrada una pregunta muy interesante justamente a mí me ha interesado también empezar a indagar sobre la estilística jurídica por qué los abogados escribimos de cierta manera ¿no? por qué en el lenguaje jurídico es bien visto la reiteración o a lo mejor ciertas cuestiones como de obscuridad o un abuso de tecnolecto es un tema muy muy interesante realmente desde el movimiento de derecho y literatura creo yo que no no se ha preocupado tanto por la estilística me parece más que quienes han trabajado más ese tema son académicos que trabajan retórica jurídica no tanto desde derecho y literatura sin embargo creo que este tema que tú apuntas por supuesto que está dentro del ámbito de derecho y literatura y tiene que ser considerado si han existido como algunos autores que lo manejan mira aquí está este libro pequeñito de un de un autor de realismo jurídico lewellin que se llama belleza y estilo en el derecho y creo que también lo tiene este claro él no hace un análisis estilístico pero me parece que yendo a tu pregunta los pocos que no han trabajado lo harían más desde la filosofía del lenguaje es decir si tú te das cuenta ¿por qué? porque al final la formación humanística del derecho sobre todo vino con esa tradición de en América Latina fue muy influyente la analytical jurisprudence y toda toda esta posición de filosofía analítica y también creo que por otro lado el círculo de bien hay otros autores entonces me parece que si hay una aproximación estilística se daría más desde la filosofía del lenguaje pero yo creo que no hay muchos trabajos no hay desde la literatura no hay tanto desde autores de retórica rétores yo creo que sí podemos encontrar más perfecto muchas gracias por nada claro la doctora Galás gracias sí el sonido gracias buenas tardes a todos estoy muy contenta porque me gustó mucho este seminario le agradezco mucho a Marta que me haya invitado y felicitarlo porque me gustó mucho su su intervención nos pone un buen unas buenas tareas para los que nos ocupamos de literatura más que de derecho pero solamente una pequeña observación cuando usted habla de la el derecho como literatura que era muy útil esta cuestión de la narrativa por ejemplo cuando se exponen los casos etcétera si se empieza al principio en media res o como hace una distinción entre el discurso jurídico y el discurso literario que es lo mismo que acaba de comentar el joven que me antecedió que es un tema que está candente yo creo que aquí hay que hacer una bueno no sé me parecería una excepción con la oratoria griega en donde se da precisamente la simbiosis entre el discurso jurídico el discurso literario y donde la cuestión artística juega muchísimo para poder hacer la efectividad llevar a cabo la efectividad retórica y la efectividad jurídica finalmente este es es todo lo que quería yo comentar y nuevamente felicidades por su intervención gracias muchas gracias si es que realmente ahí la oratoria forense judicial pues nace ahí ahí está unido derecho y literatura yo creo que el problema es ya después la cultura de la especialización que sobre todo los abogados nosotros nos olvidamos de la parte estilística o de la parte de el buen escribir y eso ha generado muchos problemas ya lo que decía el doctor Adame y yo creo que y olvidé a lo mejor decir esto en la exposición es que es bien interesante que ustedes como especialistas en la cultura grecolatina ya sea aquellos que trabajan más el griego como el profesor Emiliano Buis que no sé si está por ahí todavía pues realmente conocen más cómo eran las leyes en esa época y cómo eran cómo sucedían en las sociedades y eso es bien importante porque muchas veces se generan anacronismos en algunos estudios de derecho y literatura entonces yo creo que ustedes mismos van van a ir como entendiendo que estas que esto que yo presento como más o menos novedoso no es otra cosa que revisitaciones que ya se daban ni siquiera se preocupaban estaban sobre ellas era algo natural era algo que sucedía no era una cuestión a debatir o un estado de cuestión ni nada eso sería todo gracias también Laura pidió la palabra sí pero dijo que se tenía que salir ah ya se fue ah sí bueno alguien más que quiera participar pues a mí me gustaría si me permiten a ver claro ah pues primero que nada aprovecho para recomendar este libro de pensamiento jurídico en el colegio nacional donde como él mismo comenta vienen obras breves escritas sobre el derecho y la justicia que pertenecen a miembros del colegio nacional y pues extraje aquí algunos nombres como son Alfonso Reyes Agustín Yañez Jaime Torres Bodet Jaime García Terrez Carlos Fuentes y por último dejó a Rubén Bonifaz Nuño en el caso de Rubén Bonifaz pues está ahí su tesis y pues también resaltar que como ya mencionó el profesor Manuel de Jesús Jiménez a veces se filtra en su obra esta formación jurídica y a veces no es tan notorio también quisiera adicionar a estos nombres no dejar de lado a Carlos Montemayor que también tiene una formación jurídica y en varias de sus novelas si no es que en todas se deja ver desde esa crítica del derecho hasta esa justicia por ejemplo en el trato que le da en guerra en el paraíso a los militares donde los analiza sin prejuicio los expone sin prejuicio en su novela y también pues hacer un comentario que sobre esta preferencia que se tiene en estos estudios en el campo de lo clásico pues más que nada las obras de teatro ya obviamente en el discurso jurídico forense pues creo que es ineludible y la la doctora Galás ya hizo un afortunado comentario también pues es es muy grato tenerla en este seminario y pues representando ¿no? toda esa escuela que que dejó la la insignia doctora Paola Vianelo ¿no? yo creo que es es muy afortunado y pues en ese caso del teatro ¿no? que lo que me llama la atención es como como es la predilecta de estos análisis tal vez por la interlocución que hay entre sus personajes y no solo entre personajes individuales ¿no? sino entre personajes individuales y colectivos como pueden ser los coros gracias y en verdad felicidades al maestro Manuel de Jesús Jiménez me gustó mucho su artículo bueno muchas gracias a todos les reitero la invitación a participar a que me escriban y les comunico que la próxima sesión sería el 25 de marzo van a ser los jueves en el mismo horario y yo invité al doctor Emiliano Buiz a que nos diera un panorama pues así lo digo yo pero a lo mejor lo digo mal Emiliano un panorama general del derecho griego porque al menos yo he estado más familiarizada con el derecho romano pero si me gustaría conocer casi casi es mi seminario ¿verdad? conocer o que me dieran una clase de derecho griego entonces afortunadamente ya accedió así que el próximo mes ya tenemos un ponente más también muy exitoso y les invito a que consulten la bibliografía que yo les envié y en esa bibliografía están unos textos de Emiliano y él nos pasó de un gran regalo nos está haciendo un gran regalo porque ahí en esa bibliografía nos dio un link para que podamos tener acceso a sus obras él es muy productivo y podemos a ver Emiliano podemos leer sus obras pero yo no he podido bajarlas ¿verdad? sino que se leen en esa plataforma o a lo mejor no es sabido pero no la he investigado más ¿sí? en realidad me escuchan bien ¿no? ¿me pueden oír? sí perfecto en realidad es la página de academia así que deberían poder cliquear y descender el material sin problemas en todo caso puedo poner ahora si les parece mi dirección de correo electrónico y si por algún motivo hay algún material que no puedan bajar me escriben directamente y se los envío con mucho placer bueno yo debo confesar que no soy muy buena en la computadora a lo mejor no he podido pero ya investigaré y pediré a gratuita para bajar pero en esa bibliografía que yo les pasé por su correo electrónico ahí está el link para acceder a esa página de la academia ¿sí? y si no pues Emiliano ya les pasó ahí su correo electrónico perfecto muchísimas gracias Marta y agradezco aprovecho que tengo la palabra para agradecer primero por la invitación para para exponer y segundo por este seminario que creo que se preanuncia como como muy 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 interesante yo ya estoy aprendiendo cosas así que me imagino que esto va a ser lo que lo que acontezca de aquí en más así que felicito a ti Marta a todos los colegas por esta brillante idea y bueno espero que que sea tan auspicioso como promete ojalá eso es lo que quisiéramos y dependerá de todos dependerá de todos aquí se lanzó la invitación pero entre todos podemos hacer un buen grupo de trabajo ¿sí? pues si no hay más este intervenciones les mando un abrazo a todos y los gracias Martita ¿sí? 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 ¿sí?